Pedimos un permiso a los espíritus del desierto, a los espíritus antiguos, a las abuelas curanderas, al peyote sagrado. Venimos a pedir un permiso para cantarles en esta noche unas canciones sobre el chile, sobre el mole y sobre el mezcal. Pero también traemos... Hey, 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 hey Yo soy la campanera, soy de la costa azul de Oaxaca Y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy la campanera, soy de la sierra azul de Oaxaca Y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa Y la crente bailando esmero, cuando llame el trinco de mis otas Y en el mar de todos siendo rota, con mi ritmo de gran placer Y en todo el mundo entero y en todo el mundo entero Me pide mi verso chilenero, con cariño y amor y con plasto Pa' que quede todo muy contento Y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa Y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa Y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!